Arriba con combo, a ver, segundo palo, salta Santiago, el marco... Gol... Gol del Atlético Venezuela, señoras y señores... Gol de Santiago Fáquez del Argentino... Minuto treinta y dos, esta segunda parte... Y apareció con largo a esa arriba, punto penal... Y la mandó al palo de la mano izquierda de Bervin Coelho, nada que hacer... Anota el primero Atlético Venezuela... Uno tiene el equipo nacional, cero tiene el equipo fetal, el equipo de la parroquia... Sí, nada que hacer, simplemente se anticipó, cayó la marca y aprovechó el argentino... Levanta la mirada, nadie va al presidente ahí, con nueve mandaron la arriba, la tienes ojo... Que le fue larga al marco, golazo... Gol... Gol... Gol del Atlético Venezuela, señoras y señores... Gol... Gol... Gol de José Soho... Anótelo en el minuto treinta y seis, se nos cae la noche, señoras y señores... Increíble... Se le fue larga aquí a Bervin Coelho... Gol... Y José Soho alcanzó en su carrera... A mandar esa pelota al fondo de la red... Anótelo en el minuto treinta y seis, Atlético Venezuela tiene dos... El equipo de la parroquia, el petal, el fútbol club tiene cero, compañeros... Un error... Los errores se pagan caros... Lamentablemente el juvenil, Mervin Cuello... La ve pasar... Le hace vista... Y ni corto ni perezoso... José Soho anticipa y la envía al fondo de la red... ... ... Y Gracias.